Aprendí a sentirme bien, aprendí que yo también te puedo dejar Entendí que nuestro amor no fue malo, fue peor, y no va a cambiar Se fueron todas esas flores que me prometiste, todas las palabras que nunca dijiste Se volvieron besos que nunca te quise dar Pero yo aprendí a mirar lo que al mirar, pero no viste Y ahora quiero florecer las razas que no me diste Tanto que me dolió, tanto que se curó, y tanto que te perdiste Yo me volví a caer, cuando te fuiste Tú todas las de ganar, yo todas las de perder ¿Quién lo iba a pensar? Cuando para de llover, se hace fuerte una mujer No vuelvo a llorar Se fueron todas las canciones que me prometiste Todas las palabras que nunca dijiste Se volvieron besos que nunca te quise dar Porque yo aprendí a mirar lo que al mirarme no viste Ahora quieren florecer las razas que no me diste Tanto que me dolió, tanto que se curó, y tanto que te perdiste Yo me volví a caer, yo me volví a caer, cuando te fuiste Cuando te fuiste Porque yo aprendí a mirar lo que al mirarme no viste Y ahora quieren florecer las razas que no me diste Tanto que me dolió, tanto que se curó, y tanto que te perdiste Yo me volví a caer, cuando te fuiste Cuando vas a caer, que me perdiste Yo me volví a caer, cuando te fuiste Yo me volví a caer, cuando te fuiste Yo me volví a caer, cuando te fuiste Yo me volví a caer, cuando te fuiste